Son botrillos de 3 años, perdón Larcaron La novena carrera premio Don Bimbo 2021 Para enseñar el camino por fuera el 3 Good Silver 3 cuarto cuerpo Lo siga dentro el número 1 Ejecutivo Fever A medio cuerpo por fuera viene corriendo el competidor número 6 Mr. Scandal En el medio el 4, el principio A 4 cuerpos lo viene haciendo el 2, Gran Cosway A un cuerpo y medio por fuera corre el 5 Nacionalista en los últimos 770 El 3, Good Silver La cabeza de ventaja apura por fuera el 6, Mr. Scandal A medio cuerpo adentro lo viene haciendo el 1, Ejecutivo Fever A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 4, el principio a dos cuerpos y medio Avanzando el 5, Nacionalista un cuerpo y medio por dentro el 2, Gran Cosway en los últimos 4, 150 para el disco El puntero es el 3, Good Silver el pescueso de ventaja lo sigue por fuera el número 4, el principio en el medio corre el 6, Mr. Scandal En la recta final ingresaron en la recta final 300 para el disco, por fuera corre el 4, el principio Un cuerpo y cuarto Sale en su búsqueda por fuera el 2, Gran Cosway A dos cuerpos por dentro corre el 6, Mr. Scandal en los últimos 150 para el disco, por fuera el 2, Gran Cosway El pescueso de ventaja lo sigue adentro el 4, el principio 20 metros para el disco, el 2, Gran Cosway ganaron la novena y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!